Personalmente y deportivamente, ¿cómo estás ahora mismo, Rosa? Pues muy contenta y a la vez un poco nerviosa. Es una gran oportunidad la felicidad con el coño del equipo y por el chingote a Gary por esta invitación. Y pues muy contenta. Hay mucha expectación, la gente en el fuerte parece que mañana va a ser una gran entrada. ¿Qué te dice eso? Pues nervios, ¿no? Mucha gente, pero pues voy a dar un mejor de mí. ¿O qué significa para ti como damita, como mujer, ir a una liga? Bueno, ya has estado jugando contra hombres y con hombres, pero ahora una otra liga distinta, ¿qué significa para ti? Pues es un gran reto, pero contenta y la idea es también motivar a más niñas para que practiquen este hecho. Si les tuvieras enfrente a las niñas, adolescentes, ¿qué les dirías, Rosa? Que se animen a practicarlo, que no tengan miedo y que siempre bichen por sus sueños. Bueno, ya dijiste hace rato que tu, digamos, jugadora a seguir ha sido Chispa Castellún. Me imagino que a lo mejor los pericos. Pero en Grandes Ligas, ¿cuál es tu equipo y tu jugador favorito? Sí, Grandes Ligas, los Yankees y entonces cuando jugaba Mariano Rivera. Ok, muchas gracias, mucha suerte. Gracias.